Este es el más grande Es el apato Tiranosaurio, Carnotauro Brachiosaurus El apatosaurus Y acá están El apatosaurus y el mosasaurus Están todos Pues es el más grande Entonces Gracias, es más grande Y este otro ¿Este no ha salido? ¿Cuál? ¿De estos no han salido grandotes? No Este bosable no Esto es lo que ha salido grande ¿Y el cuerno? ¿Este cuerno? No No, estaría suave un triceratum Para más o menos Gracias Gracias